Porque lo globaliza el bandoneón, se viene detrás de estando, así lo veo yo, porque en realidad lo que más trabajó fue la música libre, el jazz, de alguna forma, la forma clásica de la música libre, que es un poco el jazz, y lo que lo hace a él particular es el instrumento como tal, y eso arrastra la cultura argentina, que es el bandoneón. Claro, y es que desde que la humanidad se conoce nada es estático, todo viene evolucionando para bien o para mal, pero todo evoluciona. Entonces, si bien soy un amante del tango clásico, y valoro tanto esas orquestas del 40, del 50, de la época de oro, donde se lograron sacar unas músicas tan especiales, que hoy son casi imposibles de tocar, porque las mismas generaciones al haber cambiado, no tienen esa mugre de esa época, entonces es más fácil entrar en músicas modernas y entrar en polémicas. En mi caso, yo veo que hay que conocer muy a fondo lo que es el tango tradicional y también muy a fondo lo que es la música de Piazzolla para poder hablar un poco, porque esas peleas se casan normalmente en un terreno donde no se conoce ni lo uno ni lo otro, o lo uno o lo otro. Entonces entramos a ser como el viejito de 90 años que no quiere sino a Canaro, y como el muchacho de pelo largo de 20 años que no quiere sino a Piazzolla. Tanto el uno como el otro están fuera de base. Claro. Son como dos autopistas. Claro, también, porque podemos hablar del tango instrumental y el tango con lírica, con letra. Pero, claro, está un momentico, no nos vamos por ese lado que estamos hablando desde Marcos. La discusión es muy tremenda y la dejamos aquí. Piazzolla hace un cambio en el tango, crea una ruta, pero eso no va desde ese tesoro musical que está hablando de Marcos en este momento para que no aparte tanto de eso. Hay bandoneonistas muy importantes, que cada uno tiene su manuelo, su tesitura. ¿Cuál es el que te puede el feeling tuyo, pongamos? A ver, Víctor, en eso he visto tantos, he escuchado tantos y tengo tantos amigos bandoneonistas que hoy están casi de 100 años y algunos que se me han ido ya, porque esos de esas épocas ya son personajes que superan los 80, legendarios. En estos días tuve una anécdota grande. Hay un bandoneonista que está vigente y está viajando por el mundo que es Víctor Lavallén. Vino final de año, el final del año pasado con Forever Tango a Bogotá y vino con la compañía Forever Tango que hace giras por Europa. El cantante de esta compañía, yo lo acompañé en Quito, un cantante muy bueno que vive, está radicado en México y viaja con ellos a Europa normalmente. Entonces me dice, ven y que te voy a presentar a Víctor Lavallén. Yo lo conocía porque Víctor Lavallén fue primero bandoneonista de la orquesta Armando Pugliese, estuvo en el sexteto tango, infinidad de orquestas, es un bandoneón de aquellos que ya pocos hay vivos, ¿no? Entonces, y no le quiero decir con esto bien, porque es un tipo que tiene carretel para el largo. Entonces lo vi tocando precisamente una introducción, un preludio al tema Adiós no Nino de Astor Piazola, una composición de él, una improvisación antes de tocar el tema, que a mí me dejó paralizado. Al terminar la actuación le dije, maestro, usted toca por 20, usted no toca por usted sino por 20 más. Un tipo que me dejó completamente maravillado la forma en que ejecuta el bandoneón. Entonces, como él hay mucho, el marinero Valdomontes, Leopoldo Federico, que por suerte lo tenemos todavía vigente, tiene problemas de salud, pero se sube en un escenario y son 90 años de bandoneón tocando que lo saca uno de la vida, lo pone muy fuerte. Cuando te fuiste de aquí, de Medellín, con el bandoneón que te regaló un león, ¿tenías ya conocimientos básicos aquí sobre el bandoneón, cierto? ¿Qué aprendiste en la mentira? Bacana esa pregunta, Bíctor. Cuando yo me fui de acá, que casi que me tuve que ir, pero lo digo en un sentido bueno, ¿no? A mí me requirió en Bogotá Fanny Mickey para hacer unos temas para ella, porque iba a empezar un espectáculo que se llamó Perfume de Arrabal y Tango. Lo hizo para ella en su madurez y quería hacer lo que ella quería hacer, aparte del teatro, que era cantar tangos. Entonces, me convocaron para Perfume de Arrabal y Tango y eso lo programaron para uno o dos meses en el Teatro Nacional en Bogotá. Y recuerdo que nos dieron placa de sin funciones, hasta Moscú fue ese espectáculo. Entonces, en Bogotá se vinieron muchas cosas con el bandoneón y muchas personas del bandoneón y ya las idas a Argentina, tocar con las orquestas allá, el panorama lógicamente cambia. Ser uno provinciano de una ciudad, no pequeña, pero ser de Medellín, llegar a Bogotá es llegar a la capital y ya de la capital llegar a Buenos Aires es otro mundo. Y ya tocar con exigencias diferentes, porque no se me olvida que me dijo el que hacía de segundo bandoneón de la orquesta de Jorge Arduz, mi gran amigo, ya fallecido, me decía cuando ensayamos, me dio el maestro Jorge Arduz la carpeta de bandoneón en la orquesta, me hacían pruebas los 15 días y Ramón, Ramón Quevedo que era el bandoneonista, el segundo, y así hizo todos los bandoneones, pero nombre muy especial en mi vida. Me dijo, mira la carpeta y cuando creas que podamos ensayar algo lo miramos. Y yo ensayé cinco días la carpeta y yo dije, ya estoy como una uva, me siento muy bien. Fue voy a ensayar y me dijo, vos te crees que estamos en Medellín? Esa fue la primera... ¿Y la carpeta qué es? La carpeta es donde están, una carpeta con 100 partituras. Entonces la carpeta yo me puse y me dijo el mismo maestro ensayar, la compasita, el choclo, siempre van para los bailarines, porque es una orquesta para bailar. Entonces, claro, entonces y allá es diferente, el tango en Argentina es una cosa, el tango en Colombia es otra. Entonces, cuando ya se hallé con Ramón, él agarró su carpeta, su partitura de X tango, yo agarré la carpeta, la partitura del mismo tango, y yo empecé a tocar la carpeta de primer bandoneón Bix que me dieron, y él empezó a tocar su segundo bandoneón, y yo sentí que yo seguía tocando y él paró, y yo seguí tocando y él paró, y le dije, maestro, ¿qué pasó? Y me puso una mano encima y me dijo, ¿usted crees que estás en Medellín? ¿Pero por qué? Por la forma de tocar el tango. Entonces me dijo, no, estás en Argentina y esto es otra cosa. Entonces me di cuenta, siempre me di cuenta, pero me di más cuenta de todo lo que falta, y ahora más cada que me veo, me veo mucho más lejos. Entonces es una condición natural de, digamos, de los que amamos el tango. Todos los días vemos algo. Entonces ya cuando me empezó a pasar allá, ya fui a tocar en el sexteto de Norberto Pibet, de Norberto Pibato. Y una pajarilla, ¿qué opinión tienes de Rodolfo Medeiros? Uy, Rodolfo Medeiros es un músico de tango, con mayúsculas, que trasegó mucho en la música de Piazzolla, y con el cual tengo una muy buena amistad. De hecho le grabé un tema de él, autoridad de él, lo grabé con mi tribo en Bogotá, que se llama Contraluz. Sobre ese tema Contraluz y sobre su música y sus músicas y el tango, hemos tenido muchas conversaciones. Rodolfo Medeiros volvió a la esencia que él llama, al tango, porque hizo música para películas, hizo música para cine, ha hecho músicas para todos, es un tipo reconocido a nivel mundial hoy, invitado de todos los países casi del mundo. Es un gran ejecutante del bandoneón, lo respeto inmensamente, le tengo un cariño muy profundo porque en las conversaciones que hemos tenido, inclusive no discusiones, pero hemos conversado sobre temas muy profundos de tango, y en alguna vez tocamos el punto, tango de vanguardia, tango de ahora como le dicen los muchachos, y él respondió muy inteligentemente, solamente hay un tango, el tango, entonces hablemos de tango, es lo que él llama, es una, me parece que es un desconocimiento total hablar de un tango de vanguardia o antiguo, sí, hay que hablar de tango, y creo que el tema central siempre va a ser el tango, no los rótulos que le quieran poner ahora, porque hay mucho facilismo ahora. Marcos, el tango, hablando en términos de circuitos, en tu experiencia, en tu recorrido, el tango tiene autopista por la cual seguir transitando, di tú, 50 o 100 años más, o... Gracias. 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 Gracias.